¿Es una ranchera, es una cumbia o es un bolero? Una ranchera. Ah, ¿cómo gustan las rancheras a mí? All right, y a ustedes también. Esto se llama, dime con quién, los traileros del norte. Take it away, vámonos. Me empeñé en demostrar que con besos sin entrega, que sin placeres que aferran, ya tan cuerpo y alma podría ser feliz. Y te hice sentir, segura como la hiedra, que envuelve y enreda, sabiéndote, reina, sintiéndote así. Y a vos, rosas, aquel amor, aquel sabor que no provee, aquella voz, aquel te quiero que no escuche, lo que en silencio y entre tus prisas siempre es ver. Dime con quién, sea quien sea o como sea, quiero entregar rojas caricias que me han quemado por escapar y que he guardado y donde quiera fingir escenar. Y a vos, rosas, aquel amor, aquel sabor que no provee, aquella voz, aquel te quiero que no escuche, lo que en silencio y entre tus prisas siempre es ver. Dime con quién, sea quien sea o como sea, quiero entregar rojas caricias que me han quemado por escapar y que he guardado y donde quiera fingir escenar. Ahí quedó mis amigos, con el fuerte aplauso.